A mí no me interesa cuáles son sus intenciones con Violeta, pero a mi hija no me gusta que le está haciendo regalos. Así que le voy a pedir que no lo vuelva a hacer. Sí, porque ella me dijo que le había pedido a usted que no le hiciera ningún regalo y sin que es va que usted lo hizo. Así que yo no sé cuáles son sus intenciones. No, no, espérate que ahora yo no entiendo por dónde va esta conversación. Es muy simple. ¿Cómo es que usted se llama? Joaquín. Es muy simple, Joaquín. Guarde sus atenciones para Violeta, que a mi hija le regalo yo. Espérate, hermano, amor. Yo solamente quise tener una atención con Ode. Chico, yo no pensé que por un regalo que le hiciera a tu hija tú fueras a malinterpretarlo. Mire, compadre, yo prefiero pecar por desconfiado. Es acá, hermano, ¿qué coño es lo que te pasa a ti? Tú estás pensando que yo soy capaz de una cosa así. Bueno, yo no sé de dónde tú saliste, Joaquín. Yo no sé quién tú eres. Oye, oye, déjate falta de respeto, Rico. No, falta de respeto, Rico. No, falta de respeto. Tú eres un fresco lo que tú has hecho. Oye, ya. Vamos, anda. Oye, ya. Jezica. Jezica. No, no, despiérdate. Jezica, que nos cuido tarde y no quedamos dormiendo. y mamá no me puede encontrar aquí la mujer desnuda asfixiada le quitaron todas las prendas tuvo relaciones con ella antes de asesinarla ponle el cuño rolando es el mismo entonces benito tenemos que dejarlo además yo hablé con el hombre este el amigo que él dice que me dio la foto tal saúl el marido de tania y me confirmó que sí que es verdad entonces confirmaste eso aliviado de que no sea benito no mira sería empezar de cero pero si te soy sincero ah mi hermano niña 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 escúchame ¿Y qué? ¿Y la novia? ¿Ahí? ¿Berrear? ¿Y eso? ¿Por culpa tuya? ¿Por culpa mía? ¿Qué cosa por culpa mía que le he hecho yo a ella? No, a ella no le has hecho nada, pero... A ella le cayó en el profe de historia y tú quieres que lo voten. Ah, bueno. Pues mira, dile que no se vaya encariñando mucho. Mira. Oye, budita, ¿no hay a mí? ¡Niña! ¡Mijal! ¡Sota, sota! Oye, mira, escúchame, a mí lo que te tengo que decir, mira. Presta atención. Oye, 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 oye. Mi hermano... ¡Es tremendo pesado! Así mismo. ¿En serio tengo que permitirte a ti que en mi propia casa te burles de mi novia? ¿Eh? Amor, mira... Contigo voy a hablar ahora, ven. No, no, si yo me voy con ella. ¿Tú no vas a ninguna parte? Ahora te explico. Espérame ahí. Espérame ahí. Ahora... Ahora te explico, vete, espérate un momento. Yo no tengo secretos contigo. No. Yo sé que tú no eres normal, mi amor, por favor. Ahora te explico. ¿Cómo? Alain. Me voy pa' mi casa. Él y la novia se estaban burlando de ti, de que tú eras sorda. Y él le disculpa a Beatriz. No, 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 Manuel. ¡Alain! Y él le disculpa a Beatriz. Sí, sí hace falta, sí hace falta. Estoy esperando, Alain. Mira, ¿de cómo llegó esto? Alain. 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 No. Tú tienes que dejar que él se disculpe contigo, porque se está burlando de ti. A mí no me gusta eso, Beatriz. Tú necesitas mis disculpas. ¿No entiendo? Yo te dije mentir. Pero de Samuel. ¿Tú sabes por qué Samuel te quitó del proyecto? Por culpa mía. ¿Por qué? Porque él y yo tuvimos problemas. Nosotros nos conocernos así. Él se cree que porque tiene dinero, puede hacer con todo el mundo lo que le dé la gana. Y conmigo no es así. Tú lo sabes. Él es papá de un alumno mío, de la escuela, y quería que yo lo repasara al hijo aquí en la casa. Y como yo le dije que no, la cogió contigo y te quitó del proyecto, porque a mí no me pude hacer nada. A mí no me gustaría trabajar con Samuel, claro. A ti tampoco. Pero eso es una buena oportunidad, Betty. Tú por primera vez jefa de un proyecto importante. Se parecen igual a Samuel. Son malos. Bueno, ya, aparte. No te preocupes más. Es muy lindo. El profesor de historia ese tuyo no sabe bien con quién se me dio. Papi, pero ¿por qué fue que el profesor de historia te agredió en tu oficina? Nada. La novia de él presenta un proyecto para la firma que yo trabajo. Pero después yo me entero que es la esposa del profesor. Y coge y le tumbo el proyecto. Entonces va para la oficina y empezó a reclamarme de que por qué, que esto que lo otro. Y yo veo que se empieza a enterar y ahí me va para arriba. Lo que él no sabe es que todo eso sirve en contra de él. Porque ahora yo busco al director de la escuela tuya y al métodologo y le digo, mire, el profesor de historia me agredió por todo lo que yo dije en la reunión de padres. ¿Me entiendes? Aparte. Necesitas hablar conmigo. Dime. Que no me pongas bravo. ¿Qué pasa hoy de ti? ¿Quieres irte para tu casa? Con mi hermano. Con mi hermano. ¿Sabes, Petit? Yo hablo con él. Pero él puede fácilmente decirle al director y al métodologo que son mentiras. No, no, él no va a negar eso. ¿Y sabes por qué no? Porque él tiene un tremendísimo defecto, que es demasiado honesto. Él va a decir que no, él me agredió por otra cosa. Pero al final, lo de su mujer, bueno, pues eso es un pretexto porque hay que probar que él realmente por lo que estaba bravo es por lo que yo dije en la reunión de padres, ¿me entiendes? Debo ver al profesor de historias. Él no sabe con quién se metió. Mami, hablé con un médico del asilo el otro día sobre la testosterona que se está inyectando mi papá. ¿Y? Dice que eso a la larga puede traerle problemas. ¿Por qué entre las dos no lo convencemos para que vaya al médico? Mira, con tu padre te entiendes tú, porque yo no creo que lo diga nada. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, qué sorpresa, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Qué alegría! Ya, me soltaron definitivamente. Mataron a una mujer mientras yo estaba preso. Ah, entonces el papá de Lucas no tenía la razón. ¿El papá de tu novio era el policía que estaba investigando a tu tío? Ah, pero no te preocupes, nena. Él estaba haciendo su trabajo. Es lógico que él desconfiara de mí, ¿no? Lo triste es que otras personas desconfiaran de mí. Ven aquí, vas, vas. ¡Qué bien de abrazar casi, mi hija! ¿Qué tú crees? ¿Baje de peso o no baje de peso? ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y Roy? Hace como tres días que no viene. ¿Cómo tú nunca estás? ¿Cómo le prohibiste que viniera a visitarme cuando tú no estuvieras? Y como en definitiva yo me paso la mayor parte del tiempo sola, pues Robin no viene. Ah, ahora es que yo entiendo por qué tú ven. Tú tienes 15 años, Patricia. Sí, papi, ese es el problema. Que yo tengo 15 años, pero Robin tiene 20. Él no va a aceptar las condiciones que tú le pusiste. Se va a aburrir. Además, no es mi primera vez y eso tú lo sabes. Mira, no me recuerdes eso, por favor. Que todavía yo no entiendo con la edad que tú tienes, tan jovencita, que a ti tu mamá no te haya explicado que esas cosas... Sí, papi, me lo explicó. Pero nada, me lo explicó un montón de veces. Me enamoré y pasó. Bueno, por lo menos te enamoraste. Pero no duró. No, no duró. Eso quiere decir o que te equivocaste o que te apuraste demasiado. Y eso es lo que yo no quiero que te vuelva a pasar, mi hija. ¡Patricia! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, regla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, regla! Mira que tú eres cabezón, Alain. Bueno, aquí también, mi hermano. No, no, tranquilo. Sí, mira, ven, ven, ven. Dame cinco minutos. Yo vengo tranquilito. Tú no me ves que estés relajado. Tranquise ahora, Manuel. Que por culpa tuya y de Jessica, Beatriz se quiere ir a ir para su casa, Alain. Eso fue lo que hiciste. Coño, hermano, pero... Vaya, discúlpame, pero esa es la solución, Manuel. Coño, tú te vas para en casa de la... ¿De quién? Para en casa de Beatriz. Y yo me quedo en tu casa con Jessica. Esa es la solución para ti. Claro, mi hermano. ¿Tú sabes por qué tú estás en mi casa, Alain? ¿Eh? Porque tú eres mi hermano, porque tú eres mi sangre. Hasta ahí las clases, ¿eh? Jessica no va a estar ahí ni un día más. Y menos después de lo que hizo. Alain, Alain. En serio me lo vas a decir. Sigue trabajando, vamos. Salud. Salud. Últimamente estoy sorprendido de que me haya llamado. Porque mira que te llamé y te llamé y te llamé y no me contestaste nunca. Te pido disculpas por eso. No, no, no. Si eso me sirvió para prenderme tu teléfono de memoria. 5805. 432. 5805. De tanto que marqué. Ya yo me lo aprendí. Y yo no tengo más. Que una seomara azul. No. Pastándola dejé. Hace tantos años. Y desapareció. Pues brindemos por tu buena memoria entonces. No. Ay, si hombre, si hombre. Fíjate si yo tengo buena memoria que nunca puedo olvidar el unicornio. La canción que te dediqué en aquel concierto de Silvio cuando nos hicimos no. Y hasta la ropa que llevabas puesta. ¿Te acuerdas? Ay no, eso no me lo recuerdes que seguro estaba reguetechea. No. ¿Por qué no? Toma de mí todo. Bébetelo bien. Hay que ayunar al fin del amanecer. Toma de mí todo. Todo cuanto pueda hacer. En su lugar de beber. Qué buenos tiempos. Qué lindo, lindo. Muchachos, hoy vamos a comenzar con un recuento de todo lo que hemos hecho en las clases de historia. Y quisiera empezar por José Martín. Profe, es verdad lo que dice el director. ¿Qué es lo que dice el director? Que usted se sabe un montón de frases de Martín y que con decirle una sola palabra usted puede completar toda una frase. No, no, no. No es tan así. Yo he estudiado bastante a Martín. Claro que se me han pegado algunas cosas pero no creo que a ese punto la verdad. Sí, 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 sí. Usted puede haber estudiado mucho Martín todo eso, profe, pero eso de que yo le diga a usted una palabra y usted me responda con una frase de Martín, eso es que madera, ¿no? Podemos probarlo. Poder. 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 Al poder se sube casi siempre de rodillas. Poder. ¿Qué más? Ojalá somos Sofía. ¿Qué más? Lo has, würde. Profe, aquí con nosotros sabemos que es usted y no lo invento ahora mismo. Ojalá. Ojalá. No sabía que tuvieras tan buena opinión de mí. Muchachos, ¿ustedes alguno copio la aplicación que yo les dije aquel día en clase de las obras completas? Sí, ¿no? Bien. Préstasela, préstasela un momentico a Jessica para que no sea tan desconfiada. Mira Jessica, ahí están todas las frases, revísalas. Profe, y con la palabra desnudo. ¿Desnudo? Desnudo. Prueben, prueben, prueben con otra, prueben con otra. Dinero. Dinero. El dinero es anónimo. No hay rastro en él de las lágrimas que ha hecho derramar, ni de la sangre que ha costado. Dime. Dice así mismo. Perfecto. Yo. Yo pensé que tú estabas para el trabajo. Casi, casi. ¿Tú vuelves por la tarde? Tía. ¿Tú has pensado lo que yo te dije? No, Amanda. Yo no he pensado en eso porque ya yo dije lo que tenía que decir con respecto a eso. Discúlpame por lo que te voy a decir. Pero yo voy a poner una demanda para dividir esta casa en dos y poder poner mi propio negocio. ¿A ti tú estás hablando? ¿Cómo tú vas a dividir esta casa en dos? La casa donde yo nací, donde nació tu mamá. ¿Tú me estás dejando sin opciones? Pero es que eso es un capricho tuyo, maldita. A ver, ¿por qué tú no lo hiciste cuando tu mamá estaba viva ahí? Porque tenía otro trabajo, tía. Y ya te dije que le voy a abrir una puerta a ese pasillo, que la gente no va a entrar por la casa. Montar mi negocio de masajista puede ser bueno para los dos. Amanda. Yo sé que mi mamá era quien mantenía esta casa. Amanda, por favor, no hagas eso. Litigar para dividir esta casa en dos. Somos familia. Nos queremos. Yo no te voy a dejar de querer. Pero tampoco voy a dejar que me pidas hacer mis planes. No te voy a dejar de querer. Creo que se va a dejar de querer. No te voy a dejar de querer. ¡No te voy a dejar de querer ir a la fermada! clase quiero que investiguen sobre martí y lo que significó la fundación del partido revolucionario cubano está claro mi hijo cópia me la aplicación de la fresa de martín tu celular porque eso copiamos ya que más te da porque tú quieres eso de martín en mi teléfono no tengo espacio nos vemos la próxima clase por curiosidad normal porque quería saber cómo te iba con manuel patricio estoy aburrido de andar de novio nada más puedo ir a su casa con el papá está ahí el papá nunca está ahí en su casa no puedo estudiar no no puedo estudiar patricio no me va a estudiar quiere que vaya todos los días todos los días sí es jovencita pero no es ella es muy inmadura estoy fundido con eso aparte el proyecto bien se arregló o te dejaron fuera no estás dentro del proyecto pero no tu jefe el jefe el jefe el jefe el jefe De ti que no hay nada. ¿Cómo estás llevando Amanda a lo de su mamá? Bastante bien. Lo que te imaginarás es que casi ni me habla. Siento mucho haber provocado eso entre ustedes, de verdad. Me voy. Liliana, ¿por qué no vas a la exposición que inauguro este fin de semana? Me imagino que te vendría bien ver un poco de arte raro. Y esta exposición, te aseguro, es de las más extrañas que he visto. ¿Sí? ¿Por qué? Son cuadros de grandes dimensiones, abstractos, hechos en plastilina. ¿En plastilina? Sí. Es un muchacho joven que estoy tratando de promocionar. Y puede ser interesante. Es ahí, en el fresco y chocolate. Ya. Y así, despejas y recuerdas un poco de tu infancia. Tú nunca jugaste con plastilina. ¿Qué si jugué? Ay, mira, muchacho. Si una vez me metí un pedazo por la nariz y mi mamá se bombió gas loca. Yo te llamo. Yo te llamo. ¿Y ese milagro que tú tomas conmigo? Quique iba para el gimnasio Mijo, el papá de Quique y el profe Manuel se afajaron ¿Con los piñazos? Bueno, casi, casi Y ahora el papá de Quique quiere aprovecharse de eso para perjudicar al profe Manuel ¿O tú sabes? Sí, pero tú no estás de acuerdo con eso, ¿eh? Mijo, no, claro que no ¿Tú viste cuántas frases más te dice esa del profe? Me está escapado, ¿eh? ¿Viste? Oye, el tío No queda más nada Robi, ¿te puedo pedir un favor? Bueno, un favor, pero te lo pago Tranquila, chico, ¿qué cosa? Que me entregues un ramo en una dirección Hermano, ¿y qué pasa que Francisco me ha quitado el dedo de encima y me ha dejado descansar? Creo que está para la provincia ¿Qué vas a hacer este fin de año? Lo mismo de siempre, tranquilo, en la casa, una comidita con el viejo ¿Y tú? Lo mismo, igual que tú, una comidita, la familia, aunque, 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 este año pienso cambiar la dinámica ¿Qué vas a hacer? Maite y yo estuvimos conversando y vamos a esperar al año nuevo juntos Felicidades, mi hermano Oye, por cierto, me enteré que los alumnos se quedaron boquiabiertos con el catálogo de frases Bueno, gracias a eso, más de la mitad del aula se copió la aplicación de las obras completas Bueno, pero eso está muy bueno Claro Pero, hasta la casa de mi suegro ¿Tú eres el novio de la hija de Magali? No, 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 es que mi suegro tiene otra hija que fue producto de un... Pero tu suegro y Magali están separados, ¿no? Sí, 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 sí ¿Y te compromete a entregar el ramo? No, compadre, no Si él ni siquiera me va a ver, él no está viviendo ahí Ven Gracias No hay problema Buenas ¿Viniste a traerme mis cosas? Gracias De verdad Si quieres, cierra la puerta para que no entre nadie No, no, estoy... estoy en bravo Me voy a querer hacer un beso Espérate un momentico Te estoy recogiendo ya, se muevo contigo y te acompaño Oye, Amanda Eh, se fue hace un rato Ay, Benito, Dios mío, ¿qué es eso que me has dado? Coge ¿Qué es eso? El dinero que yo tenía escondido Cógelo para la casa No, no, Benito, no hace falta Sí, sí hace falta, cógelo Gracias Le diste la foto a la policía ¿Qué tú estás diciendo, Benito? Héctor no me las enseñó Pero me sacó un nylon y me dijo que si yo tenía respuesta para lo que había adentro En ese momento lo llamaron por teléfono y no me las enseñó Pero estoy convencido que eran las fotos de Tania No, Benito, no Yo te juro que yo no hice eso Si yo bote esa foto Que desconfieras de mí, lo entiendo Pero que me embarcaras Que me cerrucharas el piso A tu hermano Eso sí que no lo entiendo Benito, ya no Liliana, en serio, estoy apurado ¿Tú te demoras? No mucho ¿Por qué no te quedas un ratico más? Tenemos este lugar para nosotros solos Nadie va a entrar Liliana Liliana Abre la puerta Abre la puerta Pero una vez Liliana Una vez más Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Yo conozco un abogado que puede responderle todas las preguntas Pero A mí me parece que su sobrina tiene los mismos derechos que usted En estos conflictos, Hortensia, lo mejor es conversar Ponerse de acuerdo Porque estos son complicados y desgastantes Bueno, y el profesor joven que usted me habló ¿Qué van a hacer con él por fin? No, nada Hay que esperar que regrese el metodólogo que está para provincia A ver qué decisión se toma Qué pasa ¿Y usted qué piensa? ¿Lo quitan? ¿Lo ponen? ¿Qué se merece? A ver Jaime Yo creo que él es un buen muchacho Y yo sinceramente tengo la esperanza De que él entienda que las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas Y ya Pero bueno, ahora me toca preguntar a mí ¿Y su nuera? ¿Ya la conoció? Ya está el café Jaime Mire, Hortensia Yo tengo que ir acostumbrándome a esa idea Poco a poco Bueno, pues no se demore mucho Porque la juventud de hoy está corriendo Eso mismo pienso yo de la educación Que tiene que ir evolucionando poco a poco Porque hay cosas que funcionaron en un momento determinado Y ahora puede que ya no, ¿verdad? Y yo me imagino que por la materia que usted da La dialéctica entienda que la evolución es inevitable Y es importante Porque fue lo que nos convirtió ¿Cuándo yo puedo traer a Beatriz aquí para que tú la conozcas? Es la segunda vez que veo a este tipo aquí en mi casa Es un cliente, Héctor Un cliente que te mira demasiado fío ¿Y? Que tú y yo todavía estamos casados con alguien Que tú no quieres tener hijos A mí me interesa cada vez menos En lo que tú te has convertido ¿Pero en qué tú pretendes convertir a mi hijo?